La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el gobierno argentino deberá pagar a dos fondos de inversión estadounidenses más de mil millones de dólares en concepto de deudas. La presidenta argentina tachó a dichos fondos de buitres por negarse a renunciar a parte de sus demandas. A la vez, el país sudamericano todavía debe pagar miles de millones a otros agredores que sí accedieron a una quita. Dichas deudas proceden de la bancarrota que hace 13 años desoló a Argentina. Ahora amenazan con llevar una vez más al país a la quiebra. No pagar a sus acreedores, como había acordado, podría ser considerado como una suspensión de pagos. La presión financiera crece por momentos sobre el país. Algunos analistas creen que hay espacio para negociar con los fondos buitre en Estados Unidos. Pero el gobierno argumenta que estas organizaciones ya rechazaron un acuerdo con el país. No hay misión ni comitiva preparada para un eventual viaje a Estados Unidos. Lo único claro es que Argentina necesita actuar pronto para evitar volver a caer en insolvencia. México, Chile, Perú y Colombia ya cuentan con un acuerdo de cooperación económica en la llamada Alianza del Pacífico. Y ahora dan un paso más, la creación de una plataforma conjunta para el comercio de acciones. La Bolsa Mexicana de Valores se incorporará con ello a los parques bursátiles de estos tres países. Así va a surgir un mercado de capital conjunto que en teoría simplificará las inversiones en la región. México, Chile, Perú y Colombia integran ya una zona de libre comercio que comprende casi el 40% del PIB de toda Latinoamérica.